Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Yo soy Sara, les saludo desde Texas. En el video del día de hoy vamos a hacer un recorrido por un parque muy interesante que está en Texas. Los invito a que se queden a ver este video y que me acompañen a hacer este recorrido. Lake Mineral Wells en Trailway está ubicado en Mineral Wells en el condado de Parker en Texas. La entrada a este parque cuesta solo $7 dólares y la entrada para los niños menores de 13 años es gratis. Incluye un lago y es el único parque estatal de Texas que protege parte del Western Cross Timbers and Mineral Wells Trailway. Ahora los voy a llevar a caminar un poco por esta área que se llama Penitentiary Hollow para que vean todo lo hermoso que es aquí y lo que vamos a encontrar. Mientras llegamos al lugar que les quiero mostrar, les voy a contar otras cosas que también pueden hacer en este parque. Como es acampar en casitas de campaña, también tiene áreas para acampar en RV. Tiene área de pesca que no se necesita licencia para pescar. También rentan lanchas, rentan kayaks o botes. Así que si son amantes de andar en el agua, en bote, en lancha, pues este es uno de los mejores lugares donde pueden venir. Otra cosa que se me hace súper divertido es que también puedes traer tus propios caballos o tus bicicletas. Hay áreas para andar en bicicleta o en caballo. Hemos entrado. Este sitio es muy popular para escalar rocas. Este lugar lleva así el nombre porque cuenta la leyenda que en este lugar se decía que los ladrones escondían el ganado que se robaban para así después llevárselo a la venta. Así que cualquier persona que era sorprendida en este lugar, casi seguro era llevada a una penitenciaría local. Y miren, conforme vamos caminando, se van encontrando diferentes cuevas. Esta es solo una. Pero vamos a ir por este lado del camino y vamos a ir encontrando muchísimas. Entonces sí, el lugar sí se prestaba para que los ladrones lo utilizaran como esconditos. Y miren, ahí en el fondo se puede ver el lago. ¡Wow! Estoy en medio de dos enormes rocas. Y pues aquí, miren, está de bajada. Todo esto está como rocas. Tienes que bajar con mucho cuidado. Aquí están todas las mochilas de las personas que están escalando. Miren, aquí se pueden ver las cuerdas que están colgadas ya listas para escalar. Por supuesto, son personas preparadas que saben lo que están haciendo. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir caminando. ¡Gracias! Este parque está formado más que nada por senderos rocosos, senderos muy desafiantes para caminar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver murciélagos! ¡Oh my God! Se siente frío. ¡No! Está muy oscuro aquí. No se puede ver nada. Y está muy oscuro Y muy cerrado esto ¿Ya me lo usaste? Se necesita una lámpara Porque no se ve nada Solamente Ok, ¿a lo usa? Pero está súper Súper angosto No puedes caber Solo cabe una persona De lado Ok, casi Casi hacemos Aquí está Ahí ya lo ha salido Salimos Por un ratito Si en realidad Pensé que estábamos perdidos Fue en serio En serio En serio, en serio Se los prometo Ya no encontrábamos el camino No salimos De estos señalamientos Todo el camino tiene Estas Placas de metal Con un color Ya sea rojo Azul, amarillo Depende Que van Van guiando el sendero Pero Estoy cansada Porque acabo de subir Todo esto Pero nosotros Estuvimos saliéndonos Del sendero Que estaba marcado Entonces fuimos A un lugar Donde no había camino Seguimos caminando Caminando Hasta que ya no vimos Personas Pero Nos dimos cuenta Que Algo estaba mal Y empezamos a buscar El nuevo camino Ahora otra vez Pues ya lo encontramos Hemos llegado A nuestra área De picnic Ahorita vamos a empezar A cocinar Para comer Lo que vamos a hacer Es una parrillada Con carne asada Chorizo Algunas verduras Ahorita les muestro Todo Miren Allá a lo lejos Se puede ver el lago Estamos en una colina Aquí estamos En las alturas En el área De picnics Por aquí Están los estacionamientos Y toda esta área Está destinada Para los picnics Y quiero que vean Algo que está aquí Miren Esta es una chimenea O un tipo fogón Antiguo Este parque Conserva Este picnic spot Antiguo Y miren Acá están las mesas Las mesas También están hechas De piedra Me voy a subir aquí Este es como el banco Es una mesa De seis lugares Y allá podemos ver otra Y miren Miren que interesante Que aún se conserven Estas cosas De la historia La verdad No sé cuántos años Tiene Pero Sí me imagino Que es Ya muy antiguo Y vean Pues como todavía Estamos en invierno Casi entrando a primavera Pues todavía Los árboles Se ven Resecos Se ven sin hojas Pero muy pronto Estarán enverdeciendo Y creo que vamos A regresar aquí Cuando esté Todo Todo verde Porque está Hermoso Lo que vamos A comer Es Chorizo Pajitas Cebollas Asadas Pico de gallo Y Sweet potato A la parrilla Siempre que vas A un parque estatal Te dan un mapa Para que veas Todas las Actividades Que puedes hacer Y también el lugar Donde te indica Aquí están Todos los señalamientos Y aquí está El mapa De todas las rutas Y todos los lugares Asignados Para cada actividad Siempre hay uno Como este Es un mapa grande Donde también Te puedes Venir Para que te guíes Por ejemplo Aquí dice You're here Estás aquí En cada estación Hay unos baños Miren Aquí dice Hay restrooms 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 La verdad Que me encantó Porque El servicio De baños Está al 100 Ahora mismo Voy a entrar Porque ya Nos estamos yendo Estos son los baños Y hay suficiente Jabón Está esta maquinita Para secarse Las manos Con aire Y aquí está El anuncio Que dice Que aún Las mascarillas Son requeridas Nos encontramos Dos amiguitos Que les dimos jamón Para que coman Tenían mucha hambre Mira que preciosos ojos Oh wow Están bien bonitos Y es en negro ¿Qué opinan De este lugar? Espero que les haya entretenido Este video Los espero En la siguiente aventura Goodbye Mineral Whales Hasta la próxima Visita Mineral Whales